Pues bueno, primero quiero empezar en conocer un poquito lo que fue tu vida, dónde naces, dónde creces, y ya después vamos avanzando a ver en qué momento entra esto a tu vida. Perfecto. Bueno, pues yo soy de aquí de Torreón, Coahuila. Estudié diseño de modas. Toda mi vida estuve aquí. Me fui a Monterrey a estudiar diseño de modas en la universidad. Y ahí fue donde un par de aguas como muy interesante. Todo iba muy bien en mi vida. Pues mi escuela todo bien, mi familia todo bien. Aparentemente todo estaba bien en mi vida. O sea, no había algo que dijeras tú. Tú de que eres un problema de tal cosa, un problema económico, te pasó algo, nada. O sea, todo estaba muy, muy bien. Y de repente como de buenas a primeras me empezó a dar como una especie de depresión que yo no sabía que era la depresión. O sea, para mí era como pues como que nada me llena, pero pues haces como el intento y sigues con tu vida social y te ejercitas y la escuela y los proyectos y todo. Pero llegó un punto en donde como esto me empezó a sobrepasar, a sobrepasar, a sobrepasar. Y llegó un punto en donde dije, o sea, no sé qué quiero hacer de mi vida. Ya no sé si esto es lo que me late. Ya no estoy feliz aquí. Como crisis existencial de... Las dudas que te entran en... Claro. Como cualquier joven. En algún punto, sí, sí. Entonces, pues de buenas a primeras me salí de la escuela, dejé el departamento en el que estaba, me salí de mi trabajo, me vine para acá. Mi mamá, pues fue como muy esporádico. No hubo como, oye mamá, fíjate que me está pasando algo, no sé qué tengo. Porque realmente nunca hubo tampoco esa cultura en mi casa de ir al psicólogo, de ver qué tienes, de escúchate. Siempre todo fue como muy echado para adelante, como dicen, de échale ganas y no te rindas y trabaja y da lo máximo y siempre, siempre, siempre sobresalir. Yo creo que también fue como una sobreexigencia mía, de mi familia, de mi círculo, como siempre dar lo mejor y ser la mejor y todo ser como diez, hace cuenta, que llegó un momento en donde como que pierdo el chiste de todo, llega un punto en donde dices, y que tiene de padre tener un buen trabajo, tener un buen físico, pareja, amigos, escuela, como exigirte tanto y llegar a un especie de éxito que cuando estás ahí es como, ¿y ahora qué? ¿Y dónde está la magia? ¿Y dónde está? No, de todo lo que te esforzaste. Entonces, pues bueno, me regresé a Torreón y mi mamá fue como, y todas esas maletas como que explícame qué está pasando y fue como muy, muy sorprendente. Estuve un tiempo acá, aunque tenía mis amigas, era como que no quiero salir y empecé como a alejarme y alejarme. Se traía hacia el proceso de la depresión todavía y, bueno, un cambio abrupto, impresionante, dejar todo y volver a la... A nada, a cero, a mi raíz y ahora, obviamente, claro que, pues con el paso del tiempo, como que al mismo tiempo decías, no, y traes el mismo chip de échale ganas y qué más sigue, y un negocio y siempre quise como emprender, pero al mismo tiempo como que esa pesa, es como si frandos tú, una tú que es como que muy explosivo y vamos a ser, y este el otro que tienes que jalar, ¿no? O sea, tienes que estar como en ese equilibrio emocional y en todos los aspectos mental, energético. Hacer que los dos se unan para... Exacto, para como trascender esa parte, entonces, pues estaba como en este rollo y mamá me dice, ella ya para este entonces, ella había tenido acercamientos como a toda esta parte espiritual, yo no, o sea, a mí me decían, medita o fluye, y yo era de, pásame el manual del paso número uno al diez de cómo fluir, o sea, así, súper cuadrada, y mi mamá me dice, oye, pues te voy a... Te pagué un curso de teta healing y quiero que vayas, es un fin de semana y, pues, bueno, vas a ver temas de energía y así, como que no me quería explicar mucho porque yo era como la loca de los ángeles y así, vela perpetuo, para mí era como no. Y mi mamá de qué, pues yo ya lo pagué y si quieres ir, si no, pues que se pierda, no pasa nada, tú decidas. No te explicó porque tal vez no te interesaba y a la mera hora no ibas a ir. Obviamente no iba a ir, de hecho, si... Ah, obvio. No iba a ir, de hecho, para mí eso era como que pérdida de tiempo, o sea, yo seguía en este plan de esfuérzate y síguele y, sabes, ¿no? Todo muy mental, todo muy cuadrado, muy tangible, nada como del espíritu y así, ¿no? No dejaba como las cosas a la suerte. Y mi mamá me dice, te lo pagué, entonces yo claro que dije, me hubiera todo ese dinero para otra cosa. Y al final de cuentas tomé la decisión de ir y ya que estaba ahí era como que, ay, ¿qué está pasando aquí esta gente? Hablando como de temas raros, que fluir, que la energía y como muy hippie. Y llegué a un punto en donde una señora me dice, oye, pues tú esto y esto y esto y esto. Y fue como, no te preocupes, me describió así de que en un minuto y me dijo así cosas de que yo ya sabía, pero no quería ver. Entonces fue como muy fuerte todo ese cambio y dije, ¿qué es esto? Te leyó. Me leyó cañón. Aparte que yo estaba así literal viendo a la señora y decía, no voy a hacer ningún gesto porque dicen que si volteas a la derecha y que si la izquierda te van... Y yo así de que casi creo que sin parpadear. Para arriba te acuerdas, para abajo estás mintiendo. Literal. Yo así de que no voy a parpadear para que no me lea. Claro que la lámpara ya no aguantó y empecé así de que de los ojos y terminó rompiéndome y fue como, guau, ¿qué es esto?